Saludos del equipo de BSC Decider. Cuando la estrategia alcanza cierto nivel de complejidad, ya no es sostenible gestionarla con hojas de cálculo y software de presentación. En este video esbozaremos una agenda de cambio para la automatización de la estrategia. Utilizaremos seis perspectivas de cambio diferentes para analizar el estado pasado, el enfoque ad hoc de la estrategia y formularemos un estado futuro, en el que la estrategia se automatice con software especializado en planificación estratégica. Empecemos por la primera perspectiva, los indicadores de rendimiento. Las hojas de cálculo funcionan bien en una fase de prototipo, pero mantener estos cuadros de mando se convierte en un reto a medida que crecen la escala y la complejidad de la estrategia. Un pequeño error en una fórmula puede dar lugar a cálculos erróneos. Debido a las dificultades de mantenimiento, las estrategias típicas basadas en hojas de cálculo se limitan a dos o tres niveles de objetivos. En cambio, el software especializado hace que la planificación estratégica sea más organizada desde el principio. Los usuarios pueden añadir nuevos indicadores sin riesgo de romper el cuadro de mando, y todos los cálculos son gestionados por la herramienta. El software especializado admite una descomposición ilimitada de la estrategia. Además, el software de uso general no es consciente del tipo de datos que gestiona. En cambio, el software especializado comprende el proceso y garantiza la coherencia de los datos. Realiza un seguimiento de los KPIs según intervalos de actualización definidos. Gestiona las ponderaciones y normaliza los datos para que los indicadores sean comparables. Sabe rastrear el impacto de los indicadores de actuación y de resultados. Calcula los datos agregados basándose en la agrupación de indicadores y la configuración de la herencia. Los mapas estratégicos son otro punto problemático. Un diagrama de mapa creado en un software de presentación es una imagen estática que es difícil de actualizar con nuevas perspectivas y carece de datos actualizados. Por este motivo aporta poco valor a los debates o presentaciones de estrategia. En contraste, un software especializado como BSC Designer utiliza los datos de su cuadro de mando para generar automáticamente un mapa estratégico. No es necesario el dibujo manual. Siempre está actualizado. Muestra una imagen detallada de la estrategia, incluyendo objetivos, riesgos, indicadores e iniciativas. Cambia la función del mapa estratégico. Se utiliza más activamente para discusiones y presentaciones de estrategia. Los detalles de apoyo están a solo unos clics de distancia y los miembros del equipo pueden añadir sus ideas directamente al mapa estratégico durante las sesiones de lluvia de ideas. En la planificación estratégica combinamos varias herramientas empresariales para obtener una imagen detallada del entorno operativo. Por ejemplo, utilizamos el análisis de las cinco fuerzas para comprender mejor el panorama competitivo. PESTEL para evaluar los factores externos o la matriz de ANSOF para planificar estrategias de crecimiento. Es fácil encontrar en Internet algunas plantillas visualmente atractivas para estos marcos empresariales. El problema es que permanecen desconectados entre sí y de la estrategia global. Para una ejecución eficaz de la estrategia, el marco empresarial y los cuadros de mando estratégicos deben estar disponibles en el espacio de trabajo estratégico compartido. Con BSC Designer tendrá acceso a las herramientas empresariales más populares directamente desde el software. Su equipo puede organizar estas plantillas en su espacio de trabajo de estrategia y alinear los conocimientos generados por los marcos directamente con la estrategia. También disponemos de plantillas para algunos cuadros de mando estratégicos y funcionales populares como los de ciberseguridad, cadena de suministro o gestión de talento que le ahorrarán tiempo a la hora de centrarse en nuevos retos. La alineación estratégica es probablemente el reto más importante para el software de hojas de cálculo. Se resuelve a bajo nivel cuando alineamos objetivos con KPIs e iniciativas. Pero cuando se trata de alinear cuadros de mando estratégicos, cuadros de mando funcionales, perspectivas de los marcos de trabajo, escenarios, estrategias de crecimiento alternativas, las herramientas de propósito general fallan. Con BSC Designer la alineación es sencilla. En un nivel bajo, los objetivos, KPIs, riesgos e iniciativas están alineados por diseño dentro del cuadro de mando. En un nivel alto, los cuadros de mando pueden alinearse entre sí por perspectivas, objetivos normalizados o simplemente por un contexto compartido. Juntos, estos cuadros de mando estratégicos y funcionales crean una única fuente de verdad con respecto a la estrategia. La elaboración automática de informes es otra de las razones por las que las empresas están migrando a programas informáticos especializados en planificación estratégica. El software especializado ofrece un paradigma diferente para la elaboración de informes. En primer lugar, la idea de informar cambia con el uso de la herramienta. En muchos casos, no es necesario generar ningún PDF. En su lugar, basta con compartir un enlace a los datos necesarios. En segundo lugar, si se necesita un informe, el software puede generarlo automáticamente con el perfil de informe definido por el usuario. En tercer lugar, el software puede enviar esos informes a los principales interesados en el plazo previsto. Por último, la falta de responsabilidad es otro problema del software de propósito general. Por ejemplo, no hay forma de rastrear quién introdujo los cambios y por qué se hicieron. La herramienta de planificación estratégica especializada está mejor equipada para el trabajo en equipo relacionado con la estrategia. Existe un registro de auditoría adaptado al flujo de trabajo de la estrategia. Los administradores pueden conceder acceso para modificar o ver un grupo de cuadros de mando, cuadros de mando individuales o incluso indicadores específicos. Los responsables de los objetivos, KPIs e iniciativas reciben notificaciones automáticas. Los objetivos y los datos históricos pueden bloquearse para su edición y todos los datos nuevos pueden pasar por el flujo de trabajo de aprobación. Gracias por explorar con nosotros las seis perspectivas de la agenda de cambio para la automatización de la estrategia. Como puede ver, la transición a un software especializado en planificación estratégica, como BSC Designer, es un factor clave del éxito en la gestión eficaz de la estrategia. Ahora le invitamos a registrarse con un plan gratuito de BSC Designer y poner en práctica las ideas discutidas. No duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta.